¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están, gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Pónganse cómodos y disfruten del vídeo. El día de hoy vamos a jugar StarCraft. ¿Qué capítulo nos toca? Creo que es el episodio 2. Se usó el tipo de juego, StarCraft original. La versión aquí está, es la 1.16.1. A ver... Estamos en el episodio 2. Comenzando a entender cómo es la historia de los Zergs. Hay que poner mucha atención aquí, mucha atención. Ok, el primero se llamaba Entre las Ruinas. El segundo es la Egresión. No agresión, no ogresión, no igresión, ugresión, o lo que sea. Es egresión. Egresión, misión 2. Así comienza nuestra aventura del día de hoy. A ver, veamos qué te queda. 3, 2, 1... ¡Ya! Egresión, Capitolio Confederado de Tarzones. Estoy muy satisfecho, joven celebrado. Y siempre que mi premio siga intacto, seguía estando. Por lo tanto, su vida y la tuya deberían ser una. A medida que ella prospera, también lo harás tú. Porque tú formas parte del enjambre. Si tu cuerpo fallara, serías reencarnado de nuevo. Ese es mi pacto con todos los cerebrados. Ahora ya eres lo bastante fuerte para soportar los rigores del viaje por el espacio-tiempo con el enjambre. Saldremos de este condenado mundo y guardaremos la que saldrá dentro de la colmena del planeta Xavra. Los restos de la flota de Protossos siguen merodeando por el interior de esta órbita del planeta. Estos podrían bloquear nuestro éxodo en cada esquina. Celebrado, si necesitaras ayuda, mi cría te ayudará. Final de instrucciones. Celebrado. Soy un joven. Cerebrado. Objetivos de la misión. A ver, solamente es uno. Ojito, eh. Solamente hay un objetivo. Llevar la crisálida a la baliza. Y ya está. Cumplimos eso y ya está. Llevar la crisálida a la baliza. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues el último celebrado que apareció ahí, el homúnculo, me dijo que si necesitas una cría, pues yo te ayudo. Bueno, ok, vamos a aceptar su oferta. Iniciar. A ver. Ok. Tengo dos. Dos criaderos. Necesito más. Más zángalos. A ver. Estos son mis aliados. A ver. Mutalisco. Mutalisco. Tengo un poco cerca. Aquí. No le toco. Aquí. A ver. ¿Dónde salga su espeno? Aquí está. Este es el extractor. La cosa. Que palpita. Van a ver. Van a ver. Uy, ay, ay. Que feo, ¿no? Palpita. Aquí está. El cazador de asesino. Aquí está. El de este. Aunque. Que. ¿Cómo? A ver. Tengo que llevar eso. Hasta aquí. Hasta la baliza. Llevar la que se ve la baliza. ¿Y cómo voy a llevar? No me han dicho cómo. ¿Cómo? ¿Cómo? Mutalisco. Y atormentor. Requiere espiral. Ahí, espiral, espiral. Mutar al guarida. ¡Hala, mierda! Ahora ya estamos con las mutaciones, ¿eh? ¿Qué se ha atorizado de una vez? Ven aquí. Ahí, necesito más. Más zangas. Ahí está mi pequeña aguja. Escarlata. Hoy voy a necesitar más de estos, che. Aquí, aquí. Ya no tengo nada de este. Del oxígeno. Ahí está. El movimiento. Más rápido. Carga. Carga metabólica. El movimiento más rápido del jetlink. Dos más de esos. Ahorita no voy a poder. Necesito más mineral. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. serán sin preguntar. Vete y lleva la furia a todos aquellos que se opongan al enjambre. Ah, son ellos. Ah, la mierda que los tienen en el doble. El doble de daño. Son de élite. Pero necesito por el momento, necesito oxígeno. Ah, a eso se refería. A ver. Lo que he aprendido es que... Guarida. Lo que he aprendido es que necesito la cámara de evolución. ¿Dónde está? Aquí mero. Eso es. Para tener más fuerza. Mientras tanto, ahí que estamos nomás. Daños 9. Comparación de las criaturas. Blindaje 0. Ay, ay, ay. Son mis dragones boquiabiertos. Ay, voy a ir del hidradisco. Es la cámara de evolución. Uf, entonces... Entonces me falta. Me van a venir a atacar protos, oye. Aquí. De aquí, ¿no? De aquí los... Ahí. Primero el ataque. Necesito... ¿Por qué estos? Porque necesito más sangre los recolectando aquí mi... ¿Cómo se llama? El mineral, hermano. Eso es. Aquí, uno sí o sí. Necesito que sea este. Se llama motor corriente de biomateria. Están molestando mucho a los... Los... Los Ercs. Digo, los... Sí, sí. Los Ercs. Están molestando mucho a los protos. Eso. Tú. Eh, creo que están bien ahí. A ver, que te lo atacan. ¡Dejen en paz a mis criaturas! ¡No! Está ahí, con el failure, hermano. Ahí estás. Y ahí, que no molesten. Las mejoras, ¿no? Las mejoras, las mejoras. A ver... ¿Cuál es el coque tienen ambos? El caparazón, claro. El caparazón. Bueno, pues el blindaje Hermanito Sangano El hidralisco, esto necesito Hidralisco, ¿dónde vamos a colocar el hidralisco? Aquí, ¿no? Aquí, hermano Aquí Ahí, ahí Aquí más de estos Justo para los tres Ay, necesito más Tres, necesito tres, tres más Por el momento uno Ah, superamos, yo sabía que me faltaría Un super amo más Ahí En aquí Eso es el ataque, el ataque, el rango El rango, el rango Uy, le falta ¿Ves? Sabía Veintisiete, veintiséis Uno, uno, uno Aún no, espiral La espiral que es, pues Aquí está Ahora sí Estas cosas Pero Todos los superamos aquí Ahí pónganse Ustedes, mis hermanos Que son de la fuerza Que tienen daño de veinte No sé cómo Pero tienen hasta blindaje Dos, tienen ustedes Están mejor que ellos Vamos, vamos Palpita más rápido Eh, necesito esto Necesito esto El ataque de rango La velocidad también necesito A ver si me alcanza Voy a usar carga Ah, no, pero antes de que me olvide Antes de que me olvide Necesito más Más de esto Es justo Pucha, no, no Me voy a alcanzar No ve, no ve, no ve Uno se quedó sin este Sin evolucionar La digievolución Falló Están recuperando, eh Eso es lo que me gusta De los Zerex, oye Se recuperan las tropas Si las dejas ahí En un buen tiempito Ahora la cuestión es ¿Cómo miércoles? ¿Cómo Voy a llevar esto? Llevar la que sale A la baliza Ya, ok Yo la llevo, pero 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 ¿Cómo la hago para llevarla? Pregunta seria Ahí está A ver si le van a atacar Más lejos A ver si le van a tener Caparazón El oxígeno está prosperando Más bien ¿Cuál, cuál, cuál? Ahora, este no Ahí está Movimiento más rápido De ir a Lisco Por el momento Por el momento Eh No sé lo que Los Zerlings Se muevan más rápido A ver si le van a atacar A la miércoles Me los dejaron a dar Algo me dice Que aquí arriba También hay Esos perros A los Zerlings Que se le están currando No joda Ay, eso está bien Bien, bien Ahí ha cambiado de color Se estaba enfriando ¿Eh? ¿Cómo lo voy a llevar? A más uno ¿Cómo lo voy a llevar? Necesito tres más Para construir Las otras cosas Aquí Estos dos más ¿Me alcanza? Superamos Aquí no se puede construir Tranquilo Tranquilo Que ahorita Se van a volver Difíciles El primero Hay que El primero Es La guarida ¿Cuál es la guarida? Ay, pero ya no tengo La guarida La guarida Del disco Está la guarida Del disco ¿Qué hace falta? A mí me haces Seguir el corazón Tú seguir Colocando Esto Ahorita vamos a pensar Cámara de evolución A ver Es la cámara de evolución Esto es la Reserva de producción Y La guarida Del disco Ah, la mierda El col Se refiere a esto ¿No? Aquí está el fondo Vamos a matar Aquí que se creen Más de Que evolución La guarida La guarida Ok, ok Ya entiendo Entiendo Ahí construimos eso Madrid Y la guarida Ah, ya, ya Ya Entiendo Ya Mientras tal Esto Hay que ver ¿Qué está haciendo aquí? Mientras están ahí 2-1-3 Perfeccionamiento de ataques De los misiles De los misiles A ver A ver A ver Tente que los Tienen daño 40 Uno más Esto se olvide Construir, ¿no? Atacan bien Me gusta Como atacan Por el suelo Ahí está Se está moviendo Aquí el hígado El corazón Con todas Sus arterias A ver Ven aquí Tú Vas a tener El honor De convertirte En una De esas cosas Sí, aquí está bien Es un buen lugar Uy Se me vio Más tentaculoso Bueno, de estos Superamos Necesito Y el resto Espiral Espiral Hay que esperar Ah, ya, ya Colonia hundida Aquí necesito Más de estos Hay que salir Que salir Del superamos Entonces ya voy a sacar Aquí tres de estos Tres de los escupidores Y luego después De los tres escupidores Voy a construir Más Sánganos Eso Métan al nivel 2 Métan al nivel 2 Métan al nivel 2 Métan al nivel 25 Guala Bueno, lo vale Lo vale Vamos, vamos Y aquí Con los tres Y así Vamos a sacar Estos tres Eso Y ahora con estos Dijimos que íbamos a sacar Eh, ¿qué pasó? Dijimos que íbamos a sacar Más Más Hago un gancho Ay, se está desenfriando 25-75 Ah, con el caparazón Ya resisten un poco más Eh Vamos a ir al movimiento Falta Ahí les falta Eso es La mutación Ajá Púas Púas Mmm Presiento que me falta un edificio A la miércoles Ataquen Ataquen, ataquen, ataquen El pedo Casi te enfrian, hermano Los voladores Los voladores Necesitan Vamos, vamos Tres más Ves Fucha A ver No, 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 no No, no, no No, no No, no Esto me falta, mutar en espiral Aquí Junto a estos tentaculoides Ponte, ponte pilas Hermano Ahora El caparazón es la clave El caparazón es la clave El blindaje de caparazón Porque Les protege mucho Ahorita los que vamos a seguir Cuando tenga más recursos Ahí te los tendré Ahorita los tendré Últimos tres Aquí Aquí no Aquí quiero sacar Estos dragones Yo también Sí, el dragón quiero sacar Al que termine Algo siempre debe haber De aquí Que me estoy olvidando Llevar Pero decía la misión Llevar La crisalida ¿Cómo miércoles Se puede llevar? Oh Listo Ya tengo una droga Eso Por aquí debe haber Rotos Vamos hermano Vamos hermano Me encanta Que se colice ¿No? Me alcanza Hasta que termine De construir Toda la cuestión Yo creo que Voy a recuperar Más dragones quiero Aquí este Se está enfriando Nueve Más dragones Cero A la mierda Esto es solo Para los tres Entonces Ya está Ya está Se van a mover Ahí está Mejores ataques De que todas las voladoras Y La El caparazón De que todas las voladoras El ataque Por el momento No El ataque Ya Ahora Ya tengo las voladoras Esto no es que ataca 100, 200, 300 Uy Me falta Falta mineral Ajá Ahora Aquí viene a molestar El proto El ataque Verbal Su Ácido Que sale de su boca Eso quiero que ataque Más fuerte Aparte Necesitamos Superamos Un Supremo Más Uno Dos Tres Cinco Son más Este va a ser ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? Oh La velocidad Están más 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 fuertes Cada vez Ahora Les toca A A A los A los perros Vamos Aquí tengo Bien El Aquí está Oye, no, no No da mucho Un Supremo Más No, a ver A ver Aquí ya sacamos Tres, tres, tres Ay, no, no Todavía no puedo Nada Ahí está 58 Son como los depósitos de suministros Pero voladores Se puede Se los puede Me debo hacer el atormentador ¿Qué es el atormentador? Unito puedo hacer la prueba 25 75 Más uno A ver, unito Porque yo quiero dragones ahorita Estos dragones quiero Unos tres Aunque sea Que sea una Nomás la cantidad De mineral suficiente Y ya Ahí está Tres dragones más Los quiero Los necesito Estos Han tratado Tan solito Tonta Se mueve más rápido Ya, ¿no? Se mueve más rápido Y van a tener su gara Autita Ah, ahorita van a tener su garra A ver, ahí está Tengo que tener su aliento de dragón más fuerte Ah, ahorita, ahorita La miércoles Ataquen, ataquen, ataquen Había Tenía dos, o sea que ha muerto uno A la miércoles Me están molestando de todo lado En todos los tres dragones más, pues que miércoles No está Ah, tal vez hice eso Ya no, no alcanzo para el tercer dragón ya A ver, nivel 2 Escuché El que se llama Ya, tres dragones Ahora sí, tres, ¿no? Ya, tres, tres Bueno, aquí quiero Tres más directos Ay, mirad Ya, ¿qué es esta? Suicidio Daño 110 ¿Cómo que suicidio? Cuiden aquí el este El La crisalida Cuiden la gruga Ok, como son suicidas Estas aquí también quedan Cuiden la cosa esta Ah, ya, ya No voy a discutir A ver Ahora Vamos a avanzar No, sino antes Dejar aquí una gran cantidad de peos A ver, ¿qué más me falta mejorar? Ataque de los peos en nivel 2 Aquí, ¿quién sigue molestando? ¿Dónde, dónde? Por eso quiero llevar dragones Suicidios A ver, ¿cuánto Contrainfraestructos Vamos a probar Esa Esa teoría A ver, vamos Vamos de a poquito Aquí vamos a sacar más de estos Para proteger la base Sé que estoy dejando dos Pero yo sé que vamos a necesitar más Se acabó Bien Se acabó Aliento de fuego 135 Cuando se me cae el mineral Voy a preocuparse Uno más Uno más Quisiera equiparme el blindaje Pero No Eso A ver ¿Dónde? ¿Cómo? A ver Vamos a ver Esto ¡Vamos! que, 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 que . Me hacen falta más unidades Ay, es que todavía no tienen su ataque bien Más de estos Es lo más económico Debería ir a ellos, pero pucha Ay, escupíle, escupíle ¿Has ido apunté? Ay O sea, porque me estaba bailando En el colegio Ay 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 Sí, definitivamente No se quiero más de esos Ay, caramba No te quedes solo, hermana No te quedes solo Ataque de misiles Oh, ya Tomas Ya Ataquenles Así es Con que aquí había más Dos, tres Ok Hay un momentito Quisiera más unidades Más de estos Más de estos porque me los llevé Todos aquí Así que sí o sí necesito Y avancemos Por aquí, por aquí Es aquí, pero ¿por dónde será? Ah, no, el camino Ay, no creo que es por aquí Miren Tengo unos cuatro Pesos ahí se me quedaron No, no, el camino No, no, el camino No, el camino No, el camino No, el camino ¡Gracias! Nueva idea Nueva idea Ten que mandar más que todo A... Ellos Al principio de la batalla Y ahora te voy a decir El porqué A ver, ahí está Ahí está, más dos La armadura Necesito más tropas, pero hermano Han caído dos de mis dragones ya Es porqué ellos se quedan atrás Oh, la verdad onda, me di tanto Es porqué ellos se quedan atrás Y entonces Ten que tratar Aprovechar La tranquilidad de ellos Un momento ¿Sabes qué? Eso te significa Eso significa que tengo que Volverles a ellos Primero Ok, ¿por aquí será o por el otro lado será? ¿Cómo puedo saber? A ver Ok Si voy por aquí Somos más rápidos, eh A ver Bien, pero... Bien, pero... Bien, pero... ¿Cómo? ¿Cómo llevo? ¿Cómo? ¿Puedes llevar? Le parla que sale a la paliza A la paliza Ah... Quizás... Ah... Ay... Tú Ven aquí No, no, no son indiferentes No son indiferentes ¿Puedes recoger? Ahí está Uy, necesito ahora Necesito ahora una... Una guardia personal Pero personal de las personales Oye, pero por aquí no, no había paso Ay, por aquí hay paso Por aquí... A la miércoles Ah... El camino está despejado Ya... Vamos con otro pedite Ven aquí por si acaso A ver... El baile en camino A ver... Y... Ven aquí... Esos con XS son más rápidos Eso es... Eso es... Eso es... Buen camino... Buen... Buen... Buena guardia... Buen... Vengan, vengan... Ahí... Ahí es... Aquí seguramente está su base, pero yo no quiero... Yo no quiero pelear... Veamos como nada... Tan... 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 Tan fuerte como son los... Tratos... Ahí vamos... Vamos, vamos... Vamos... ¡Vengan todos! Ustedes dos vuelvan a enseñar las vacaciones de su vida Ahora sí Llevemos a la pupa A la pupa de la pupa Vengan aquí y aquí Guardianes De la crisis de vida Prepárate cerebrado Tu primer salto a través del tiempo-espacio podría ser inquietado Ok Buena victoria Buena partida Tomando en cuenta que Tuve una cantidad considerada de bajas Tribus arcas No quiero afrontar con los potos Ven, no quiero afrontar con los potos Son muy fuertes Con las fuerzas de potos batidas y dispersas La superviviente ha retirado los enjambres El remoto mundo Ceniciento de Char Ceniciento El nuevo dominio grupo de colmenas primarias Planeta Char Ya acabó el capítulo De poder de lo que todavía no hagan Eh, vamos a proteger la quiseida Y eliminar la presencia de Tessal Uff Pero más que pelear con los potos Los Tessal dan más Más Chavo, eh Con sus nucleares No me gusta Han llegado a las profundidades del espacio Y engañan a nuestros enemigos Ahora mismo conocemos todos sus planes Muy bien Todos los escuadrones en formación cerrada Y en busca de enemigos El emperador Acturus Cree que hay Perks por aquí Así que nuestra tarea consiste en echarlos Y los hay Pero no Eso es la siguiente, ok El capítulo titula El nuevo dominio Así que Nos vemos en la siguiente, hermanos Suscribanse Activenle a la campanita Dejen su gracia en un comentario Comparten con sus amigos Comparten con todo el mundo Si pueden Sean buenas personas Tomen agua Recuerden Nos vemos en el próximo video Cuídense Hasta la próxima Chao Chao Chao